¡Buenas noches! Vamos a regalarle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, bien fuerte. En Mateo 19, 14, dice el Señor Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lindo, ¿verdad? Amén. Pero eso era antes. Eso era antes cuando los niños eran bacanes, respetuosos, lindos. Eran lo más parecido a una suegra sordobuda. Que si se ponía pesada, se le apagaba la luz y ya. Pero los pelados de hoy, o sea, tremendos llaves, canzones. Vea, yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo con todo el respeto, ¿no? En esta época, necesito que mi mamá de hacer unos avisos y los coloque allá en la entrada de la iglesia. No se aceptan fariseos. Otra, no se aceptan niños. No, 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 los niños son como las gallinas. Si uno sale, los deja en la casa. Esos pelados son muy canzones, hermano. Oye, ¿cómo va a ser posible que cada vez que voy a hacer un milagro, si me presentan tres, cuatro pelados, súbete la manga para ver dónde está el truco? Y es que los niños de antes eran obedientes, parecían novios feos. Lo que diga la novia, eso es. Los de hoy no. Los de hoy son más flojos que cuñado de traqueto. No quieren hacer nada. Flojos, los mandan a lavar la loza que, entre otras cosas, tenemos que hacerlo. Jovencito, tienes que ayudar en la casa para que aprenda. Los mandan a lavar la loza. No, no, no. Eso es explotación infantil. Antes le abrían los ojos a uno para regañarlo. Papá le abría los ojos a uno y enseguida uno parecía la chilindría. Hoy, ábrele los ojos a un pelado para acá. A mí no me abran los ojos que no le voy a echar gotas. Hoy, hoy le levantan la mano a un niño. Cuidado, 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 ¿qué? Cuidado, papá. Cuidado, papá, ¿qué? Te echó la policía, te echó el bienestar. Ábrele los ojos, papá. A mí no me tocas. Así son los niños de ahora. Los niños de antes. El corte de cabello de los niños de antes. ¿Cómo era? Así, así. Como los militares, ¿sí o los papás? A todo el mundo le cortaban el cabello igual. Bajito aquí, un poquito aquí. La línea, la línea. Le hacían una línea amplia aquí por donde trotaban los piojos. Claro, se sabía que el pelado era piojoso porque por ahí va, por ahí va el piojo. Persiguiendo liendra. Ey, el pelado travieso de ahora, ni piojo le da. El que tenga piojo es bobo. Claro, el piojo sabe. Y esos cortes de ahora son raros. No se sabe si el pelado viene o va. ¿Será que está a la moda o el peluquero estaba en marihuanao? De todas formas, mis hermanos, vamos a ser intencionales con nuestros hijos. Guiémoslos en la palabra de Dios. Porque con Cristo somos más que vencedores. Eso. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!